Hola, ha llegado una colección de bolsos y carteras de Long Flight de Tim Burton que he hecho desde luego. Voy a enseñar todo y ya está, porque mola mucho. Es que es súper elegante. Vamos a empezar por este estilo que es así como negra, súper ponible. Mirad qué guay. Qué detallitos, qué tipografía elegante, las tachulitas. Es que es súper ponible. Mira, mira qué cadena. Vamos a ver cómo es por dentro. Viene la cadenita con un trozo así que no es cadena para que no se te clave en el hombro cuando la llevas puesta. Y tiene una cremallera y se cierra con un clip. Con un clip. Por aquí. Qué guay. Y además, esto tiene cartera. Mirad qué guay. Y cabe dentro, ¿eh? Parece que no, pero lo he probado. Y ya sabéis, todo lo de Long Flight no se hace con cuero. Es piel que no es piel. Sin usar animales. Pero es que, mirad qué resultado. Qué guay. Aquí para meter las fotos. Las rayitas del traje. Y luego, pero se ha quedado también así. Este otro. Mirad qué guay. Es que no sé si se ve bien en la cámara. Pero es negro sobre negro. Es que tiene un juego muy chulo. Porque esto está así como desgastado. Y esto de aquí ya son las figuras. Mira, está cero. Y ya aquí sale, aquí. Y también otra vez las tachuelitas. Muy chulo. Y además esto es una cosa un poco curiosa. Ah, mirad. Viene también con esto. Es un detallito que me gusta mucho. De las cadenitas. Pues esta es la cadena para llevarlo. Pero es que lo puedes cerrar más. Se cierra así con un tío. Y esto si lo estiras un poco, se cierra. Y también hay que poner una cremallerita aquí dentro. Bueno, vamos a salir por la mochila. Que a mí las mochilas es que me pierden. Estas de Lufle. Pues aquí le han dado el toque de color este verde fosforito. Que le va mucho. Y es como súper simpática, ¿no? Esto tiene que quedar muy chulo en la espalda, ¿eh? A ver cómo es por dentro. Esta no la he abierto. Mira. Qué forma es guay. Bueno, y se viene este bolsillo. Y este bolsillo. Que es súper común. Y esta viene con carterita fuego. Me siento que ya la teníamos. Pero va bastante bien. Con el traje. Vamos a ver cómo es por dentro. Ah, mira. Esta tiene cremallera. Y para bien de tarjetas. Y otra cremallera para que no pierdas nada. Luego nos ha venido suelta esta carterita. Que es súper cuca de tamaño. Que las de Lufle siempre son tan gigantes. Que a veces... Depende del bolso que lleves. Y esta tiene un montón de compartimentos. Tiene una aquí con un clip. Para que no pierdas las moneditas. Y aquí para billetes y tarjetas. Qué chulo. Qué chulo. Me gusta. Los colores están guays también. Y luego nos ha llegado esto. Que es súper elegante. Me encanta. Es que es... Vamos para ir a... A una boda. Esto no es de metal. No pesa. Es... Y la carita de Jack aquí. Es que es súper elegante. Pero qué forma es chula. Y además viene con una correa. Por si te la quieres llevar cruzado. En vez de en la mano. Esto está muy bien. Yo siempre llevo 40.000 cosas en las manos. Y una cremallera aquí. También para guardar las cosas. Que no puedes perder. Y este también viene con cartelita. Qué bonita. Moradita también. Qué guay. Con la cremallera. Para billetes. Para tarjetas. Muy bien. Muy bien estos de Launfla. Me gusta mucho. Todo. Me gusta. ¿Cómo es esto? ¿Os gusta? Ya lo tenéis todo. La buena.